Cuando se habla de pan en Pérez Celedón se resalta el sabor y aroma de lo que ofrecen en Super Pan. En esta empresa generaleña que ya cumple 26 años de existencia, por segundo año consecutivo realizará una promoción para premiar a sus clientes. La promoción inició el pasado 25 de diciembre y ya usted puede activar los códigos que aparecen en los diferentes productos. Los clientes simplemente buscan nuestros productos, la variedad amplia de productos que tiene Super Pan con los stickers que traen un código y que usted puede activar muy fácil simplemente llamando al 4081 1802 que es una central telefónica. No es una promoción como algunas otras que para usted poder activar el código tiene que asumir un costo adicional por la llamada. En este caso el costo lo estamos asumiendo nosotros en Super Pan y el costo de la llamada al usted activar el código simplemente es el costo de la tarifa básica del ICE. También puede activar el código por medio de la página de Facebook Super Pan Cere. Si no es amigo o amiga de Super Pan, si tiene que darle me gusta primeramente a nuestra página para que se active el botón de activar códigos. Totalmente gratis, usted activa el botón, se despliega un formulario que usted llena con su número de cédula, número de teléfono y número del código, el cual va a activar y le da activar código. La promoción se va a mantener hasta el próximo 28 de febrero y el sorteo final será el próximo 3 de marzo, si Dios quiere. También en las tiendas por la compra de pan fresco le darán un código. En nuestras tiendas, que son nueve en total, acá en Pérez Celedón y también en Buenos Aires, Palmar Norte, Río Claro y Ciudad Neigny, en la compra de pancito fresco, en toda la variedad que tenemos, usted también va a estar recibiendo un sticker que os lo podemos entregar en su mano o lo adicionamos también específicamente a la bolsa. Eso aplica solo para nuestras tiendas, lo que son supermercados y lo que son los demás puntos de venta, esto es simplemente lo que tiene que hacer es buscar los stickers en los diferentes empaques de nuestros productos. Así que active los códigos Super Pan y gane, está la promoción de fin y principio de año y por supuesto en Super Pan estamos siempre en tu vida. ¿Cuáles son los premios? Son 13 electrodomésticos, 13 electrodomésticos que van a ser para 13 personas ganadoras, a escoger el electrodoméstico que necesite en su hogar y dos cambios extremos en cocina. Queremos que este 2017 su cocina esté full extras gracias a la promoción de Super Pan, donde usted va a tener la posibilidad de ir al almacén y elegir entre todos los electrodomésticos que usted requiera y equipar su cocina como tiene que ser gracias a la promoción de Super Pan. Recuerde, es importante guardar el sticker. No es necesario guardar todo el empaque, pueden recortar donde viene específicamente el sticker y guardar ese trozo del empaque o de igual manera en la bolsa, en nuestras panaderías también que se les aplica el sticker, pueden recortar solamente esa parte, pero sí es importante que conserven el sticker para que puedan presentarlo y hacer el reclamo del premio como tal. Tienen tiempo hasta el 28 de febrero de activar los códigos y el sorteo será el 3 de marzo. ¡Gracias!